Bienvenidos a Hola Nami Hace poco he estado como en un trabajo muy personal de ir adentro, de meditar de preguntarle muchas cosas a los ángeles porque siento que hay muchas cosas en mi vida por resolver muchos asuntos de los que me debo hacer cargo y el consejo y la luz y la guía que ellos me dieron fue muy bonito y fue muy sencillo lo quiero compartir hoy con ustedes y en ese momento, en ese momento de silencio, de meditación me conecté con el Arcángel Gabriel un Arcángel hermoso, amoroso que nos da mensajes muy claros, que nos abre caminos y lo que me decía era libérate capa de tus creencias ¿cierto? Él me invitaba a liberarme de esas creencias negativas que hay en mí ¿cierto? que hay en mi inconsciente darme permiso a renunciar a ellas ¿cierto? y a todos los programas de mi mente a todos esos programas de mi mente que han creado cualquier situación o cualquier emoción discordante cualquier condición negativa en mi vida me decía básicamente como que no permitiera que esos viejos patrones que tenía influenciaran sobre mi vida influenciaran sobre mis sueños sobre mi ahora esas creencias limitantes es definitivo que no nos permiten empoderarnos y no nos permiten crecer no nos permiten creer que somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos y de lograr cualquier objetivo que tengamos ¿cierto? cuando nos deshacemos de ellas empezamos a construir una nueva realidad empezamos a construir nuevas creencias y nuevos programas y esas nuevas creencias y esos nuevos programas que se van construyendo en nuestra mente y en nuestro ser empiezan a crear nuevas oportunidades nuevos momentos empezamos a encontrar nuevas personas incluso son tan poderosas que empezamos a cambiar el no puedo por todo en mi vida es posible empezamos a cambiar el eso no es para mí a decir abro los brazos a recibir en abundancia porque sé que las cosas que deseo me las merezco y que son posibles y que si esos sueños están en mi vida y están en mi mente es porque Dios los puso ahí ¿cierto? cuando cambiamos ese no por ese sí nos liberamos de nuestras propias limitaciones y es ahí cuando de verdad nos permitimos avanzar confiados y seguros el mensaje que él me daba siempre decía confianza y fe tienes que fortalecer esa confianza y esa fe en ti entonces cuando nos aseguramos de empezar a dar esos primeros pasos con esa confianza de que somos uno merecedores dos que estamos siendo asistidos tres que los ángeles nos ayudan y cuatro que tenemos las capacidades los talentos y todas las capacidades para lograrlo empezamos a mover nuestra energía y empiezan a abrirse nuevos panoramas ¿cierto? para que nuestros sueños empiecen a concretar entonces hoy quiero decirte a ti que identifiques esas creencias limitantes esos miedos que no te dejan avanzar y entregaselos a los ángeles para que te ayuden a trascenderlos asegurándote siempre de mantener pensamientos positivos y asegurarte siempre de que en tu mente estén esos resultados deseados siempre con esa certeza de que ya es de que ya todo se está moviendo para poder manifestar esos deseos en tu vida y en tu ser entonces hoy quiero compartirte ese mensaje personal porque de verdad que lo guardé aquí como en mi corazón y creo de verdad que que también les van a servir a las personas que resuenen con esta información y es básicamente liberémonos de esas viejas creencias y abrámonos a recibir la ayuda que los ángeles tienen para nosotros un abrazo de luz para todos y muchísimas gracias por estar aquí chao chau chau